Lili es una niña a la que le encanta leer. Cada día, después del cole, su papá y ella se van a pasar la tarde a la biblioteca. Allí Lili es feliz. Nada le gusta más que entrar a la sala infantil y respirar ese mágico olor a libros. ¡Ay, qué bien huele! Tarde tras tarde, la pequeña disfruta leyendo infinidad de cuentos y perdiéndose en sus ilustraciones. ¡Ay, qué divertido! ¡Me encantan los libros! Suele decir. Un día, algo llama la atención de Lili mientras está en un cuentacuentos. Una puerta en la que nunca antes se había fijado se lleva todas sus miradas. De su interior salen diferentes tipos de sonidos. Llantos, gritos, carcajadas... De vez en cuando, con suerte, logra entender alguna palabra. ¡Cuidado con el tigre! ¡Vamos a hacer el baile de los guacalatipi! Lili ya no sabe ni qué pensar. ¿Qué se esconderá detrás de esa puerta? ¡Ay, puede que haya una selva! ¡Ah, no, ya sé! Seguro que es un profundo océano. Bueno, quién sabe. Quizás se trate de una tribu indígena. Acompaña a Lili en esta mágica aventura y descubre con ella el poder de la imaginación, la magia de los libros y cómo las personas que se cruzan en nuestro camino pueden cambiar nuestro destino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.